Bueno, hola, mi nombre es Pedro, tengo 21 años, soy cordobés, de la cabeza a los pies y estudiante de publicidad y relaciones públicas en la Universidad de Sevilla. Quiero contarte cómo soy yo para que me conozcas un poco mejor, aunque de forma un poco rápida. Para empezar, soy una persona nerviosa, impulsiva, de hecho siempre me están diciendo, deja las piernas quietas. Para continuar, soy una persona trabajadora, perfeccionista y ordenada, aunque mi cuarto no suele estarlo. También soy una persona alegre, divertida, bromista, chicharachera, siempre con una sonrisa en la boca. Y para finalizar, decir que la gran pasión de mi vida es viajar. Me encanta conocer sitios, lugares y personas diferentes de las que poder aprender. De ahí que me presente a Ruta 7 porque creo que es la oportunidad hecha para mí. Deseo vivir esos 35 días por las Islas Canarias y aprender de todo lo que pueda. Así que yo me apunto y me voy con vosotras. ¡Un saludo!